de la noche con 34 minutos tenemos más información en a la medida y tal como lo habíamos anunciado antes de ir a la pausa tenemos a nuestro invitado especial Max Santa Cruz hablando de un tema que ya le habíamos estado dando seguimiento a Fernando la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicias y sala de apelaciones son distintos retos que se vienen Max la mejor de las noches es un gusto tenerte en el estudio miércoles con Max así que bienvenido mi amigo muchísimas gracias Ligia muchísimas gracias Fernando un verdadero placer estar en este nuevo encuentro semanal con ustedes que nos ven desde sus casas y por supuesto con ustedes aquí en el estudio atentos y dispuestos para lo que se ofrezca bueno pues queremos escuchar entonces tu opinión porque se da uno de los momentos más importantes en uno de los tres poderes del estado el organismo judicial con la juramentación de su presidente Oscar Cruz y por supuesto la juramentación de los restantes 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y todos los magistrados de las salas de apelaciones quiero preguntarte cuáles son los principales retos de las autoridades del sector justicia en Guatemala es una pregunta compleja y es un reto inmenso porque si ponemos en contexto que tenía y tienen que devolver la credibilidad del sistema de justicia a la ciudadanía que hoy en día tiene poca fe entre lo que está pasando pues realmente lo que vemos que la tarea no es poca hay que decir que Guatemala ha enfrentado en los últimos años un deterioro dentro del sistema de justicia donde los guatemaltecos cada vez nos sentimos más lejos de una justicia independiente de una justicia pronta y cumplida que realmente sea una herramienta importante para primero no sólo aplicar la ley pero segundo también una herramienta importante en el combate incluso a la corrupción que de paso es una de las agendas que tiene el próximo gobierno contemplado que a partir del 14 de enero la corrupción será uno de los estandartes fundamentales y por supuesto contar con un sistema de justicia desde la corte suprema de justicia salas de apelaciones jueces etcétera es fundamental para alcanzar dicho objetivo hay que decir algo que es preocupante recientemente se acaba de publicar el informe sobre el world justice project que es el proyecto de justicia mundial indica que Guatemala está en el puesto 111 de 142 en las con relación al estado derecho pero también está en el puesto 115 y le estoy dando números peores con relación al combate de la corrupción de 142 en justicia criminal estamos en 124 142 y cuando creímos que todo ya ya no podía estar peor pues resulta que sí en con relación a la justicia civil estamos en el lugar 136 de 142 tan sólo por encima de países como afganistán camodia pues bolivia venezuela y nicaragua es decir hay muchísimo por hacer por parte de los nuevos magistrados en ese corto periodo pero tienen muchas motivaciones para que si hacen bien su trabajo al próximo año puedan ser nuevamente candidatos para buscar nuevamente un cargo de reelección y al final resumen rescatar creibilidad por supuesto definitivamente tal como mencionadas max son distintos retos ya ha habido posturas por parte de distintos sectores sobre los llamados especialmente a las acciones que hay que hacer y justamente los empresarios pidieron a los nuevos magistrados preservar el estado de derecho y actuar con honor y honestidad qué piensa de este llamado bueno empecemos algo a decir que si hay un llamado en este sentido entre líneas podríamos inferir de que entonces la corte que entregó no cumplía con dichos objetivos claro porque si no no se habría un llamado para que estos actuarán con honor y con y con transparencia en su quehacer dentro de su responsabilidad pero creo que es fundamental al final de cuentas recogen el sentir de la población guatemalteca nuevamente como lo expresaba antes de esa necesidad de reformar y fortalecer el sistema de justicia no podemos seguir con una institucionalidad que no da la certeza a la ciudadanía de contar con las herramientas suficientes para poder resistir los embates de la criminalidad de la corrupción de tantas cosas que no dan certeza y que no garantiza un estado derecho que es fundamental incluso no sólo para el día a día pero también si queremos mover la economía del país y vemos que en nuestra lista de factores existe uno que se llama estado de derecho donde la corte suprema de justicia como un organismo importante de los tres del estado que es con que conforman el estado guatemalteco pues no cumple con con los objetivos que se buscan pues sencillamente se preocupa y me imagino que es una de las motivaciones expresadas por el sector privado hay que decir con 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 interés que sólo el sector privado si no estoy mal son los que se han manifestado expresado con relación a la elección de los nuevos magistrados y eso es un determinante interesante que podríamos estar viendo como una de los puntos de partida donde van a estar muy atentos y donde se esperaría que la acción de la nueva corte pues vaya sobre los trazos de los caminos que realmente todos los guatemaltecos estamos esperando nuevamente ahora cuando hablamos de ese proceso establecido por la misma constitución nuestra carta magna para la elección de magistrados de la corte suprema de justicia y los magistrados de las salas de apelaciones pues obviamente es un mandato constitucional pero hay muchos sectores que hablan piden y publican que es ya necesario un cambio una modificación en ese sistema de comisiones de postulación obviamente habría que modificar la constitución pero qué opinas acerca de esas peticiones que se escuchan de cambiar a estas comisiones de postulación yo estoy de acuerdo más allá de lo que haya que hacer porque hemos visto que lamentablemente las comisiones de postulación perdieron su razón de ser a lo que los guatemaltecos esperamos y no hablo únicamente a nivel de magistrados de la corte suprema de justicia o magistrados del tribunal supremo electoral lo vimos con la elección de la parte del proceso inicial que corresponde al congreso de la fiscal o el fiscal general por mencionar uno de los tantos procesos creo que ya se agotó el modelo y hay necesidad de ver qué se hace con ello porque un chapuz a las condiciones actuales dentro de algunos de los elementos sin variar lo que establece la constitución pues podría ser también una salida como tratando de encontrar un camino o una luz a un problema que es mayor yo creo que lo que deberíamos de hacer en lo personal es fortalecer la carrera judicial tal vez fortaleciendo la carrera judicial la elección de los jueces de los magistrados se debería a los méritos y a los logros que se tienen específicamente en el ejercicio de esa profesión tan necesaria y tan noble y no necesariamente al rato en el favor que se debe a la a quien me elige políticamente para el cargo y por lo que representa y los favores que me van a ganar después por algo largo y gozado de dicho apoyo a nivel de una instancia política tan política como el congreso de la república yo creo que los guatemaltecos deberíamos de empezar a ver que si queremos empezar va a la redundancia a encontrar salidas y soluciones de sistema no de chapú sino de sistema tenemos que empezar realmente apuntarle a este tipo de modificaciones e instancias que nos permitan realmente consolidar un organismo tan importante hay que decir que en eeuu los cargos de magistrados de la corte suprema de justicia son vitalicios y eso hace que independientemente quien los elija en su momento a lo largo de su vida puedan rendir cuentas para poder no depender del gobierno o del mandatario o los o los diputados de turno que dieron lugar a su nombramiento tal vez no podríamos hablar del mismo caso en guatemala pero si pusiéramos un periodo de 10 años podríamos desde desamarrar a los magistrados de esas anclas políticas que a veces son perversas y que realmente no han permitido que el sistema de justicia tan necesitado pues pueda tener una cara de vuelta y empezar de nuevo a servir para lo que es y para los guatemaltecos esperamos ahora fuera del rescate de la credibilidad 11 meses a que les va a dar tiempo en 11 meses cuáles son las prioridades desde tu perspectiva y experiencia hay dos caminos uno es que si hay un interés en hacer bien las cosas en demostrar que hay una independencia con relación a la corte pasada y que podemos tener esperanza de que las cosas pueden ir de forma distinta y si no van a ir a buscar la reelección buscando nuevamente las instancias políticas para gozar de los votos suficientes para continuar a partir de octubre el próximo año durante un periodo completo ojalá que las motivaciones de los magistrados sean las primeras sean dar la cara y responder a esas necesidades que el pueblo guatemala exige y no necesariamente el cumplir con una agenda política que está muy lejos de la necesidad que tenemos a nivel de rescate de la institucional en guatemala max y es que ya mencionabas que hay distintos retos que hay que tomar y realmente había mucha expectativa especialmente al momento que en el congreso de la república se escogieran a los magistrados de la corte suprema de justicia y también de la sala de apelaciones damas a conocer que es necesario este fortalecimiento de la carrera judicial como se puede hacer y si tal vez hay algún modelo que se utilice en otro país por ejemplo para poder elegir a los magistrados yo no conozco de un modelo en lo particular seguramente lo hay con mejores mecanismos para elegir pero las personas adecuadas a veces hasta la degradación son demasiado subjetivas en términos de la necesidad que tenemos de apuntar a lo importante y pareciera ser que se trata más de una suerte de competencia sobre quien presenta más títulos académicos que sobre realmente el compromiso y la voluntad real del ejercicio del cargo para el cual es electo y nombrado a mí eso me preocupa a veces esos criterios subjetivos que quedan dentro de esas tablas también sobre idoneidades etcétera son las herramientas que usan los políticos para poder precisamente favorecer a quien eventualmente en la valoración de sus capacidades y calidades profesionales pues resulta que tiene algún déficit que no puede llenar y se llena con la parte de idoneidad que es la que es el argumento político yo si pensaría que el poder ver a quienes realmente quieren hacer del ejercicio de la carrera judicial un motor de vida y un compromiso con su país yo si sería de las personas que creo que habría que privilegiar a esos guatemaltecos muy talentosos por supuesto que hay actualmente en el sistema judicial y que tienen una vida dedicada para fortalecer el sistema de justicia pero realmente de las razones correctas y no de las provocaciones o las motivaciones políticas bueno mi estimado max santacruz muchas gracias como siempre por habernos acompañado en este miércoles y por supuesto el análisis más que completo con tu intervención no muchísimas gracias elija fernando nuevamente y feliz día del músico porque es el día del músico también así que a todos los talentosos músicos que tiene este país pues un abrazo también y la felicitación que corresponde reiteramos nuestro agradecimiento y gracias también fernando por acompañarnos en este completo análisis es momento de hacer una pausa pero vamos a regresar con las noticias internacionales ya vamos a regresar con las noticias